¿Comprar casa? Ah, es complicadísimo. Además, nos encanta estar junto a la familia. Sí, en el cuarto de punto, mis puñales esposas. En el otro, mis suegros. Para comovernos. No hay pretextos. Si no vives como quieres, es porque no quieres. Ven a Casa Geo y adquiere una casa que gracias a su diseño puedes ampliar. Casa Geo, para vivir como quieres.